Muy cerquita de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral, su figura es graciosa Su modo de caminar es terrible con movimiento De las olas del mar, la envidia del silencio Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo, que cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se le perdió en el mar La novia del pescador, que jamás regresará Y se jurará un amor, hasta la eternidad Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo, que cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se le perdió en el mar La novia del pescador, que jamás regresará Y se jurará un amor, hasta la eternidad Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Y es el paso del caballo viejo, bailando, bailando, bailando Súbale, súbale, súbale Y para que lo goce como Algalco, Tabasco Mis saludos van hasta Playa del Carmen Y tú no ocupan Y para que lo goce, Gelo Hernández Y su pescadería hasta Playa del Carmen ¡Gosanlón! ¡Échale todo! Cuenta la gente del pueblo, que cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se le perdió en el mar La novia del pescador, que jamás regresará Y se jurará un amor, hasta la eternidad Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Se va, se va, se va